Soy como el baterista Roche, a mí no me recuerda ni que me fotograben, ni que me den entrevistas, ni nada, viene el caro más raro, man, no me cuerdas. ¿Cómo, no, no, no? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿El baterista Roche? Man, no da entrevistas, no da nada, man. No, no. A mí no me cuerdas, man. Me cuerdas, me cuerdas. ¿Vuelve, vuelve? Suena, suena lo que ocupamos. ¿Cómo es que decían eso? Mi respeto a los tributos. Sí, siempre he hecho así, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro. 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 ¿Qué hago tú?